¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste daño? Tal vez fue por mi cobardía de no decirte nunca que te quería Lloré, tu recuerdo, grité, mira al cielo Y hoy, sentado bajo el alba, con mi mirada fija hacia la nada Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida, no muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no Tú es otra mujer, encontré mi vida y al fin te digo adiós, no Detrás, como un tonto, y tú nunca querías hablar A las diez, asomado en la ventana, con la esperanza siempre de tu llegada Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida, no muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no Tú es otra mujer, encontré mi vida y al fin te digo adiós, no Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida, no muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido, no te lo creas, no Tú es otra mujer, encontré mi vida y al fin te digo adiós, no Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida, no muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido, olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida, no Tú es otra mujer, encontré mi vida y al fin te digo adiós, no 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 No